No es tan fácil de responder, pero de lo que yo he podido analizar, yo creo que el fortalecimiento del seguro de salud debe ser la clave, el enganche de todos los jóvenes y adultos mayores, que si yo logro a nivel de la institución con todo el equipo de trabajo que yo no presenté, la gerente general que está interina, doña Vilma Campos, si logramos, y este es un tema institucional e incluso va más allá. Nosotros, por ejemplo, entendemos que las personas adultas mayores son las que más requieren atención en salud y lo que estamos tratando y esforzándonos muchísimo a nivel de primer nivel de atención es evitar o disminuir los riesgos por las típicas enfermedades de diabetes, presión alta, y cuando uno ve los costos mayores que tienen las personas adultas mayores son en salud. Nosotros en la caja estamos tratando de fortalecer, bajar filas, incluso estamos avanzando en un proyecto que yo me lo apropié porque me parece que es fabuloso y es la atención en los adultos mayores. Incluso estamos planteando que todas las personas mayores de 85 años no tengan que ir ni al primero ni al segundo nivel de atención y nosotros ir a ellos. Nos ahorra infraestructura, damos un mejor servicio de calidad, humanizado, pero además vemos su condición de cuido. Si hay alguien que está pendiente de sus pastillas, de sus citas médicas, nos permite realmente darle el trato que yo creo que merecen todos nuestros adultos mayores. Ese proyecto lo estamos trabajando con la gerencia médica y creo que si logramos avanzar, queremos avanzar en tres regiones, San Carlos, la zona de San Carlos quiere ser la pionera. Y si uno lo ve realmente en San José, todo está muy cerca, pero cuando usted visita las regiones, Limón, Guanacaste, Punta Arena, San Carlos, a la gente adulta mayor le cuesta mucho asistir. Si nosotros avanzamos con este proyecto, que yo de verdad creo que es valiosísimo para el país, creo que puede ser una herramienta importante para convencer a jóvenes y no tan jóvenes de lo valioso que es estar aportando a un régimen de pensiones que después le va a implicar tener el servicio de salud. Entonces tienen que ir amarrados, pero sí o sí el poder decir vamos con este proyecto y espero que deje de ser proyecto muy muy pronto después de su inicio. De hecho, puede ser una herramienta importante para convencer al país de que pagar el seguro de salud y el seguro de pensiones a largo plazo, usted va a tener su seguro de salud, que es importantísimo en la adultez. Pero tenemos que hacer un ejercicio importante, de verdad, de que nuestros adultos mayores sean atendidos en sus casas y no traerlos a los centros médicos. Creo que esa sería una herramienta importantísima, pero don Jaime también me comentaba que ellos han hecho campañas importantes para ese acceso y ese conocimiento. Realmente como país necesitamos comprender que la salud es fundamental en todas las etapas, pero en la adultez sin lugar a dudas es indispensable y creo que esa puede ser una herramienta interesante para que los jóvenes verán a sus abuelos y a sus papás que llegue un médico, una enfermera, un ATAP de la caja a su casa para ver cómo están sus signos, para ver si sus medicamentos están al día, puede hacer una gran diferencia en ese ejercicio de convencer de por qué es importante tener un seguro de salud.